Buena canción, a disfrutarla, a bailarla ¡Eso! Y así Así se goza Hola a los grupos cinco ¡Aro! Caballero Company Music Con uno bailando, saca tu pareja y casita Nadie te olvide que yo Nadie te olvide que yo Voy a tu ritmo, que es mi frente Y yo soy dispuesto a quitarle ya Cualquiera que la tenga Y yo soy dispuesto a quitarle ya Cualquiera que la tenga ¡Uy! ¡Uy! Sabrosa Para ti Duele desde mi dolencia Duele desde mi dolencia Porque nunca me has querido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido ¡Uy! La tierra se desmorona y el calicanto pasea La tierra se desmorona y el calicanto pasea Hay amor que dure mucho por lo constante que sea Hay amor que dure mucho por lo constante que sea ¡Echame! ¡Alegría, alegría! ¡El grupo 5! ¡Alegría, alegría! Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Si no hubiera mala lengua ¡Dame, dame, 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 mami! Como dice Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como darás palomas, ayayay, a sus billones Como darás palomas, ayayay, a sus billones Que bonito Corre el agua que bajó de los almendros Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua Que bonito Corre el agua que bajó de los almendros Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua ¡Echame, güey! ¡Ey, ey, 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 músico! ¡Para bailar y gozar! ¡Claro que sí! ¡DJ Mafia! No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mis chulerías de la palabra Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre es mentiroso 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 Que sin ti mueres Que yo soy todo Que te perdones Que no lo vuelvo a ser Que si me quieres Que si me mueres Que yo soy todo Que no me aguantas Que me perdones Que no lo vuelvo a ser Y siempre contigo La bella luz Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decir que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide Y casi hasta me exige Que no te perdone Que no vuelvo a verte Jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Con cariño Con cariño Para las hermanas Y a pesar de todo Mejor ya decir que no Mejor ya decir que no Mejor ya decir que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide Mi razón me pide Y casi hasta me exige Que no te perdone Que no vuelvo a verte Jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó La bella luz Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé de chicas Y de estúpulos Me liberé de oria Y saco rico Me liberé de nacida Rebeca, de Olga, de María, de María y de Giselle Me liberé Me liberé también de Raquel Gracias a Dios Me liberé también de Raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé de Mariela y de Giselle Gracias al cielo Me liberé Me liberé Todas me insultaban Me decían Mujeriego No te dejaré vivir en paz Dondequiera que te encuentres Te la formo Y no sé por qué será Yo que todas me insultaban Me decían Mujeriego No te dejaré vivir en paz Dondequiera que te encuentres Te la formo Y yo me pregunto Y yo no me explico Qué reto me ya tendrá Por eso lo tuve que hacer Me liberé Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Bueno te dejaré presiones Que me puse los patines Me puse en bolines Y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Eres egoísta Me quería solo para ella Para ella nada más Que así no puede ser Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Por eso me liberé Recuerdo a mi madre Cuando les decía Mi niño eres un muchacho bueno Que te tomó Me liberé No quiero más complicaciones Por eso me liberé Todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no I'm sorry Goodbye my girl Company Music Company Music Pinset 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 En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negreros Africanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Música Tiene que apretar la tanga Tiene que mover la espalda Y la colita Como sanguano Tiene que mover la espalda Y la colita Como sanguano Y un pasito Tum 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 Al bailador, a mi son, al bailador Al bailador, al bailador, mi son Suavecito tu tambor Al bailador, a mi son, al bailador Bailador, goza bien mi rico son Con la esencia del tambor Al bailador, a mi son, al bailador Para aquellos muchachos que no sabían Cómo bailar un son, cómo no Al bailador, a mi son, al bailador Suavecito, suavecito mi son Bailador, tu mamón Mira que eso está bueno Tiene que apretar la tanga, tiene que mover el espalda y la colita como sangano Tiene que apretar la tanga, tiene que mover el espalda y la colita como sangano Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Y con emoción se inspira, hace tu imagen bonita Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores Con voluntad infinita, arrancó del corazón Que viva Chango La melodía se expresó, pidiendo que desde el cielo No se pide su consuelo y tu santa bendición Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores Con alegría y tenidura Quiero llevar mi probada Allá en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores DJ Mafia Bueno, a bailar Que llegó la hora Con los embajadores Me dijeron Que te vieron Que pillé El otro día sabrosiando con un señor Que no era yo Me contaron Lo que te vieron En una forma de oficio Que aún mejor no digo No fue uno Ni fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron Con él moliendo caña Ay, mientras yo Muy solitario Como el guianero Porque tú a mí me dijiste Que ibas de viaje Donde tus viejos del alma Y ahora dices tú Que no es así Que ese era un primo Que estaba allá Que te invitó a salir Y te dio pena Decir que no Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera El santo cachón Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar Repartiendo perdón Ajuiciarte Mama Busca el juicio Busca el juicio Muchacha Ajuiciarte Yo me iba a casa contigo Por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Despidada Maltratada Tengo una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Que noches aquellas Que no volverán Ay Y todo el mundo para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Y más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Mira Alegría, alegría Que llegó el grupo 5 Sí Yo sé que tú deseas para mí Que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior Que todo se me trunque Sé que me has engañado Y de la boca afuera Me deseas suerte Pero dentro de ti Quisieras que en primera Me lleve la muerte Me lleve la muerte Hagas lo que hayas Alimaña no vas a poder Tú juraste mal Que quieres que haga Ya te tocó perder Y de la boca afuera Alimaña no vas a poder Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Para los maleteros Ay que rico El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos Cuando me hablas De tu vida Si supieras Que me muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo guardar Este secreto Si estoy bien Pues soy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes Nada de nada ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo En cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú No me querías No Música Música Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Con todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si en la cruz estás tú Haciendo una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si me lavaste Aquí mi corazón Y mi amor Has llenado mi alemán Y tu sangre Corre por mis venas Y tu sangre Yo estremece Solo contigo Música Música Armonía 10 Armonía 10 Dios mío Dios mío Dios mío Que no me inspiran Ternura Dios mío Haz que me enamore No quiero llamar Para el tiempo Quiero ese puro sentimiento Que es eterno Dios mío Dios mío Haz que me enamore Música Música Eso debe dar Sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión La superficie Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío Haz que me enamore Música Eso debe dar Sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Tan superficial Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío Haz que me enamore Música 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 ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Ja, ja, ja! Y si quieres salsa ¡Sígueme! ¡Que me adolece! ¡Sígueme! ¡Eh! ¡Eh! Si te has de marchar ¡Adiós! 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 ¡Que te vaya bien! ¡Si me haces falta! ¡Lloraré por tu querer! ¡Adiós! 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 Es este amor y no aguanto más y más y más yo te quiero amar ¡Este amor y no aguanto más y más y más yo te quiero amar Todo por una tentación Bello es el amor cuando uno está al para cual Pero la tentación acecha felicidad Y son los errores que uno ciegamente comente La vida es así, es fácil juzgar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me hacen daño, ya no me hagas más llorar No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me hacen daño, ya no me hagas más llorar No, no Ese te amor no aguanto más, y más y más me dejé mamar Ese te amor no aguanto más, y más y más que te quiero amar Ese te amor no aguanto más, y más y más que te quiero amar Te fuiste vida mía Hoy yo voy a llorar para olvidar ese engaño La mujer que amé por toda mi alma Ahí se me fue Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón, para calmar mi corazón que sufre de amor Ese te amor no aguanto más, y más y más que te quiero amar Ese te amor no aguanto más, y más y más que te quiero amar Por la travesura de mi padre, nueve meses tuve yo Con la agonía de mi madre, ella sufría por su amor Eso, 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 eso no es amor No importa que te digan palabras lindas del amor Eso, 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 eso no es amor Las palabras al viento vuelan y siempre sufre el corazón Yo crecía y el trabajo que pasábamos los dos Se unía con la tristeza y la pobreza que dejó Pero Dios me puso dos caminos Puso el bueno, puso el malo Escoge tú el que quieras Y afortunadamente el triunfo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía Pues ni falta tú le hacías Y el día que regresaste Y te orgulloso llegaste Perdón y usted me negó Eh, que tú creías que eras el bravo Aprieta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo, eh Calla, calla el trombón que vengo a descargar Perdón, eh Y tú te imaginas que triste y dura fue mi historia No me hiciste falta, solo conocí la gloria Pero que mira que por cuidar tu estatua y reputación De tu dinastía, juzga tu conciencia Creo que está vacía Y a los que el apellido tú le diste Ahora esperas tu muerte para cobrar tu herencia Y por eso, cuida tu conciencia ¡Uy, uy, uy! ¡RICO! Y esto es ¡Somos, somos, 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 somos Es la historia de mi vida Ella fregando plato y ganarnos la vida Y sus lágrimas caían Ni para los pañales ya tenía Lo que tú no sabes que para ser feliz Solo necesito amor, no prestigio ni dinero ¡Me nego! Pero te lames de lo que pasó No importa pero que siga tu camino Porque Dios me enseñó el mío ¡Me nego! ¡Me nego! ¡Me nego! Yo que soy tu hijo, yo a ti te perdono Y el que está allá arriba yo no se lo ignoro Por fíralo ¡Uy! Esa la salita conocí la universidad de la vida Eso tú no lo sabías Me nego, me nego, me nego, me nego, me nego, me nego Por mi madre se de a donde vengo Y también se a donde vengo Conocí la verdad y la mentira La inteligencia y la ignorancia La venganza, la idiosincrasia Perseverancia con mucha ansia Conocí el hambre, trabajo duro Conocí el engaño a través de los años Que la justicia humana es infantilante el creador Y con todo eso, yo te perdono Company Music DJ Mafia ¡Gracias por ver!